Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier portal del mundo que nos estén viendo, muchas gracias por regresar al canal, para ver un poquito más aquí de Carte de Subasa, pero antes de llegar a eso aquí con el companaco, a ver si esta vez YouTube me lo permite y si no pues otra vez va a hacer el intro y babablazo tal vez se va a ver raro, si ven que estoy otra vez, pues ya me saludaste naco, porque, pero quiero otro más, a ver si esta vez si me dejan, tal vez, tal vez, por el hecho de que el festival acaba de pasar y bababla no había tenido chance de grabar nada, este, pues estaba un poquito ocupado y todo eso y este, pues les quise mostrar este video aquí, les digo, ojalá que YouTube me lo permita más que nada, porque es estoy haciéndolo porque aparte de que les dije que quiero introducirles a música y todo eso, tal vez que no han escuchado, tal vez que si han escuchado y dicen, ah, que bababla o también, este pues más que nada también para recordarles pues porque a veces, este, alegamos sobre cosas y eso que pasan en la vida, o bueno no solo en la vida, pero digo más bien en este juego ah, que no me salió este jugador o que bababla y nos enojamos mucho y eso, etcétera nos enojamos mucho a veces por este juego y este, solo quería recordarles que, como aquí el festival se llama Life is Beautiful la vida es bella y si, pues les quería recordar la vida puede ser hermosa, puede ser bien chido este, y solo quiero recordarles de eso y este, compartir con ustedes un poco de mi felicidad porque la música para mi es todo es vida, es energía es arte, es algo maravilloso que, no sé donde estaría yo en mi vida sin la música y pues, este si, como también al principio de mi vida de esta, verdad al principio de mi vida de mi carrera de estar jugando subasa ya por los 6 años o lo que sea que ya llevamos al inicio, si pues, este, gaste un poquito de dinero que tal vez no debí de haber gastado y pues, este pues a veces así nos metemos en problemas innecesarios y cosas así y entiendo que, pues necesitamos la gente que gaste dinero y eso para que sobreviva al juego y todo eso pero a la vez, este para los que no podemos nomás estar gaste y gaste pues, este gasten su dinero en las cosas que si lo hacen feliz y pues si te hace feliz el juego ok y no pero como para mi este, la cosa es la música en vivo que me da vida me recuerda pues de las cosas hermosas que hay en esta vida y este pues el juego de Tsubasa por el momento es algo que disfruto mucho, claro y es algo que estoy jugando diario todavía recolectando Dream Balls y obvio haciendo contenido y todo eso pero la música es todo para mi y pues simplemente quise compartir con ustedes un poquito de esto voy a tratar de no pasarme tanto para que YouTube no me regañe y este hey nada más este para compartir un poquito de mi felicidad y como les digo traten de buscar sus cosas que los ayuden a hacer sonreír las cosas que los hagan feliz las cosas que los hagan este recordar eso pues que la vida si puede ser bella y este espero pues que disfruten momentos en su vida y espero que este encuentren esas cosas y no las hay que encontrar hasta el momento y pues hay que gozar y tratar de hacer lo que se puede y hace que a veces es más fácil decirlo hay que hacerlo ya sé que la situación es diferente para todos y a veces está medio canico y aunque tal vez parezca la gente nada pues naco pues para que quieres ganar feria por YouTube si parece que te va bien no pues este como digo pues tengo la oportunidad y tengo la fortuna de que pues cosas así se puede hacer por medio de pagos uy iba muy rápido ese carro este por medio de pagos y este pues tengo un este mi cuñado mi cuñado vive por allá así que no tuve que pagar por un hotel no tuve que pagar por Uber ni nada así porque tuve un amigo que fue y tuve estacionamiento gratis así que tengo he tenido fortuna he tenido mucha fortuna y este lo voy a reconocer y como digo este hay unas cosas que son manejables son unas cosas que se pueden hacer y este lo que quiero tratar de enfocarme en la vida es tratar de ir a conciertos lo más que pueda y pues este es lo que voy a tratar así que este como les digo espero que encuentre esas cosas que lo hagan feliz y pues vamos ok aquí a ver si lo voy a tener que parar porque si no ya me estoy pasando pero no voy a poder poner todo el video de 7 minutos etcétera pero aquí ya a los 5 minutitos bueno pues por si acaso buenos días buenas tardes buenas noches de cualquier parte del mundo que nos estén viendo muchísimas gracias por regresar al canal para ver aquí más capos con el campo anacu traté de enseñarles un video de una experiencia que tuve en el festival que se llama la vida es bella que es en las vegas nevada pero no sé si youtube me lo permitió y tal vez lo tuve que borrar y solo está meto esta porción ni modo pero por si me hicieron borrarlo el final de cuentas que pues les quise introducer a música y si no pues por lo menos está recordarles pues de que traten de disfrutar la vida lo más que se pueda que no se enojen tanto por un juego que al final de cuentas es un juego nada más y si no te está trayendo alegría porque lo estás jugando no te enojes no te enojes ponlo a un lado deja jugar un ratito o simplemente no lo hagas que sea tu enfoque primario de la vida ok si es que no te está trayendo felicidad pero si te hace feliz y te va bien con las lanzadas y solo estás jugando online y todo eso y te está encantando eh pues tú simplemente trata de hacer lo que más puedas para disfrutar la vida ok así que ya con eso hay que hacerle el análisis ok entonces aquí vamos a analizar el nuevo los nuevos jugadores que salieron en la ruleta de next dream es que es el segundo aniversario disque segundo aniversario de next dream pero nos dan algo nos dan una ruleta como esta que no es tan favorable para nada no me gusta para nada ok y la cosa con eso es que ok tres veces y te damos una gratis pero al final de cuentas solo lo hicieron 3% 3% ya ni siquiera 5% como cuando es el aniversario aniversario miren aquí hasta allá hasta allá en la esquinita hasta allá 3% la mayoría de los SSR son por la mayoría puros del next dream que está bien pero pues varios no sirven varios cualquiera de estos que te salgan no te van a servir para absolutamente nada más que tal vez las técnicas que algunos de estos jugadores tienen algunos 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 ay 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 terrible que pésimo de gacho un gacho ok ya ven como este este natureza que tiene ahí el como se dice el la barrida más fuerte y este sedain tiene un disparo pero de nada te va a servir y es lo gacho bueno pues ahorita que lleguemos al análisis pero es más esto no lo hice en el en mi video en inglés que se me olvidó revisar cual es la potencia del disparo de SD porque por alguna razón u otra decidieron darle una estadística alta del disparo no tanto del poder pero así del disparo pero no creo aún así que sea capaz de poder este es el previo este previamente este era el el más nuevo terrible oh 520 wow no no hasta no 520 ok aún aún no creo que sea capaz de anotar ven aquí la gran diferencia de 12.000 a 19 pero el poder solo 10.000 pero ese es el asunto para por lo menos hacer el intento hacer el intento de ok tal vez puedo meter con el sedain porque tiene altos números no necesitas que tener ese disparo sí o sí de 520 pero bueno vamos a ver mira la cosa es que esta natureza queda bien en términos de disparo y de poder no sé para qué le 13.000 en bloqueo para qué para qué el drible y el pase solo quedan ok no excelente y vamos a compararlo entonces con dije en el en el video de inglés que iba a hacer la comparación con el el natureza de super dreamfest pero se me olvidó completamente ok entonces también vamos a hacer lo de pudo transfer vamos entonces primero vamos a ver el ámbito ok no está nada este no este permíteme 20.000 y 17.000 de poder ok entonces y luego otra vez ok los brasileños entonces vamos a elegir a subasa misaki y luego creo que si me estoy enfermando tal vez por culpa del festival ok vamos a ver entonces aquí tenemos con el otro nato y recuerden que el nato y el misaki son prácticamente idénticos prácticamente ya casi así que comparación de nato y nato tenemos el super dreamfest la diferencia bien el disparo queda casi igual pero mira la gran diferencia en potencia creo que este nato estaba a 12.000 y el nato de super dreamfest estaba a 17 lo acabamos de ver defensivamente queda mejor el nuevo nato pero vas a estar lanzando para tener un defensor enfrente o lo quieres para disparar tal vez si valga la pena pero aún así es difícil cuando es 3 más 1 es difícil cuando es 3 más 1 3 más 1 con este como se dice pues 3% solamente así que no garantizas nada con 1.150 pero estás dispuesto a gastar 1.150 dreambols ahorita y no solo eso sino que tienes que tener esperanzas de que te salga uno de los dos si no te vas a ir casi 2.300 para tratar de asegurar a los dos si no 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 es demasiado especialmente con 3 meses 3 meses para llegar al aniversario octubre noviembre diciembre y ya octubre 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 en octubre noviembre diciembre así que solo quedan dos meses para ahorrar dos porque es todo octubre todo noviembre ya diciembre ya empieza claro ojalá ojalá sean generosos con las dreambols como fueron el previo aniversario pero no hay garantía de que eso vaya a pasar así que dos meses te quedan así que recuerda en donde estás gastando tus dreambols porque como que está pidiendo mucho esta natureza para hacerlo útil es la cosa hacer el asunto así que no queda queda más o menos al nivel de donde están estos y recuerda aquí y a veces mejor para el pase así que es mejor para hacer la pared con su basa que con natureza natureza un poquito mejor en drible pero igual no tiene excesión de regate no tiene para ser pared su basa tiene acceso a una de 490 y una de 475 mientras tanto el natureza creo que 475 con el brasilian golden duo pero necesitas pues a santan y no hay ningún santan ahorita que si valga la pena valga la pena bueno el que salió en los tickets pero ese solo le va a anotar al jino creo que no no sé si alcanza a anotarle al morizaki pero si le anota al jino tal vez pero simplemente por el hecho de que tiene la ventaja de color pero miren pues el asunto es que al final de cuenta o sea que queda más o menos pues será más o menos en términos de estadística está bien pero no dejan mucho por desear solo tiene el busteo de 10% aquí con el fex y luego el 20% aquí así que si lo subes 30% aquí si le va a anotar a morizaki de delantero tal vez tal genzo también creo que tal vez al genzo también pero con bola aérea aquí más si te sale un super dreamfest de sobra y prefieres usar a este pues por cualquier razón pues ok pero creo que si ya tienes el super dreamfest no deberías de lanzar aquí tal vez tal vez lanzar por sedain pero aún así ups el sedain no porque es 3% 3x1 se garantiza de nada no hay garantía de nada nada se te va a garantizar así que aunque queda bien el sedain en regate y pase y hasta en barrida y en intercepción pero recuerda necesitas otras cartas a lo que iba a hacer en inglés ahorita me acordé que iba a buscar las técnicas a ver si se podía conseguir solo por las cartas o que pero me distraí creo aunque tiene pase tiene regate tiene pared pero aunque quede bien defensivamente ok vamos a ver ahorita vamos a ver a ver si esta vez si me acuerdo no déjame déjame ir a ver ahorita si no se me va a olvidar igual que la en inglés porque solo hablé del me distraí con el jugador que vi que era oh ya ven solo se puede sacar este sedain en la de juventus y bla 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 y luego este es el disparo pero lo que quise ver era oh si no por aquí sino por mi propia colección para ver que a técnicas se le puede dar en francés tal francés ok si le quisiera enseñar técnicas ok que es lo que tiene disponible ok no tiene buena inter disponible esta es la mejor que tiene y esta no va a ser la más alta barrida ok por lo menos la barrida si la tiene la más fuerte que tiene oh no es cierto ni es la más fuerte ni es la más fuerte esta es la más fuerte la Nembo Sliding en vez de esta 415 450 y luego esta solo era de Raid 470 y esta por medio de otra carta 450 si no de que yo sepa creo que estas son 415 recuerdo como que si es 415 ok ya ven así que aunque tenga buenos stats aunque tenga buenos stats de ofensivo y todo esto de aquí saca la barrida si no se compra de aquí saca la barrida aquí le sacas por lo menos otro pase si quieres también 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 tenía barrida o no no oh pues obvio tiene la barrida ya tiene ya vení con ese regate a ver de donde se saca 480 ok puro disparo ok de donde se saca la Inter de este compa no me acuerdo con que técnicas venía tal vez ya venga con esta Inter y la moví no sé que no me acuerdo de donde se saca esa pero 450 ya ven así que ojo con eso y déjenme les explico también igual les menciono por el hecho de cual tal vez si tienes al Super Dream en natureza valga la pena lanzar por ese CD y es simplemente por esto de que le das 10% así que 10% adicional y te sacas el 7% aquí pero pero por el momento el 7% se está sacando facilito y con paciencia por medio del tarot claro que tienes que comprar los grimbos pero si las compras de 15 a la vez 5 a la 15 a la vez por 3 dólares cuando están en ofertas 5 por 1 dólar pues te terminas gastando 6 dólares por un battle pass ya nomás juegas varios online a veces hasta los puedes perder si solo juegas a los de la copa hasta que llegues al rango 5 y ya ya gastas tu 7% nada más en vez de acostarte bueno si te cuesta algo de tiempo ya si no tienes ni siquiera ese tiempo y te gastas los 40 drimbos pues ahí te garantizas el jugador hasta dos copas así que hay maneras ok hay maneras en vez de lanzar ya sé nada pero soy F2P completamente ok entonces simplemente vas a tener que esperar a tomar tus oportunidades para ver de donde vas a sacar los jugadores de 7% porque por lo menos los están haciendo un poquito más disponible pero la ruleta aquí no es favorable y todas las demás pues por lo menos después en lanzadas de SSR te puede salir uno como me salió el chave a mi de pura chiripa y luego en una de las gratis una de las gratis así que tienes tus oportunidades por ahí y luego de vez en cuando tal vez te vas a arriesgar en una de 120 la de que son de 3 steps simplemente cuando sea más favorable si hay como unos 2 3 jugadores como la de o la de 5 steps la de Zaka quien sabe que móvil Zlatamovich creo que combinaron los dos nombres el nombre y la apellida Zlatamovich y el otro que se me olvida quien es los dos tenían de 7% y para mi ahí si valió la pena los 220 dreambolts así que nada más piénsela piénsela ok igual dos meses para ahorrar para el aniversario así que no nomás esté lanzando como solo me falta uno o dos de 7% ok pero no lo agarres de aquí de otro lado espera paciencia ok como digo si tiene buenas estadísticas aquí pero necesitas cosas aquí para sacarle lo máximo y recuerden todavía estamos con el hecho de que como vas a sacarle lo máximo al Zlatan tiene una carta exclusiva al banner de Juventus así que no regresa dos cartas exclusivas o tal vez tres exclusivas a banners de Next Team otra carta exclusiva al Dream Collection tiene una o tiene dos de ruleta tiene dos de ruleta pero no salen en las probabilidades de aquí ni en ninguna de las ruletas nuevas así que igual vas a tener que depender en tickets SSR de elección por gastar tus Dreambox y cuando te las dan después o en boletos de SSR o lanzadas gratis y ojalá que te salga porque aquí está donde empieza la ruleta regular aquí con con este compa aquí el higawa vamos aquí no hay ningún otro natureza tampoco creo no hay natureza y luego qué chistoso ojo que aquí de que yo recuerde este es LATAMOVIC y el ZANETI de que yo recuerda pusieron ruleta Next Team pero los tienen acá abajo con los de SSR regular en vez de acá con los que terminan de Next Team aquí está el Next Team este SRAM el hienista y el RIVAUL son los más recientes y ZLATAMOVIC y eso no está acá como ven tenemos al ZDNA y con el disparo tenemos que uno más o no el juventus se da y parece que es todo hoy este no pues este es el nuevo hello así que pues como lo vas a subir como lo vas a aumentar si tienes al super dream es como te digo tal vez le puedas sacar uso aquí pero pues va estar difícil va a estar difícil aunque tenga los stats bien aquí pero donde entonces lo vas a tener que subir en full para para regate y pase o como como yo veo que lo más lógico es que a fuerzas tienes que ser max a velocidad la técnica y pues ya depende de ti si lo quieres balancear con defensivo la barrida y la intercepción para ir con la velocidad y la técnica o el regate y el pase para aumentar tus posibilidades de conectar con natureza para esto para esto así que está difícil porque digo hay dos de ruleta dos no es más ni de ruleta regular porque ahora simplemente son este de de tickets boletos ssr así que también sigues con bajas probabilidades que es este el primero este segundo este verde y el rojo este verde y el rojo wow porque les digo este es de colección de sueños este es de la juventus este lo acaban de sacar en la next y este pues el más nuevo en la next así que no no creo que valga la pena no deberías de gastar tus dream bols aguántate aguántate si al cabo ya viene el dream fest y dos meses de aniversario el dream fest y dos meses no dos meses hasta que llegue el aniversario y tienen treinta días si tanto no puedes si tanto estás piernaco no puedo resistir no me puedo aguantar tienes treinta días man treinta días tal vez ok pues naco es que no le puedo anotar al morizaki ok pero tres por ciento tres por uno en serio al menos que tengas un montonal de dream bols pero si eres nuevo y dices pues naco lanzo aquí ok mientras voy voy armando mi equipo no no deberías de lanzar aquí de todas maneras creo que nadie debería de lanzar aquí también así para decirle a Keila que hey sácanos es un buen banner para lanzar sino porque estamos lanzando para que ellos también así se pongan las pilas y digan ok muchachos esto no nos funcionó así que para el próximo la tenemos que hacer 5% por lo menos pero no si nomás se están lanzando aquí nomás por nomás entonces pues que le va a decir ok pues 3% ok gasten sus dream boys cálmate cálmate rebajate ok relax relax ok no lances aquí 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 ok así que ya con eso aquí terminamos el video terminamos el análisis ojalá encuentren esta información útil ojalá que youtube se me haya permitido y si no el video que les enseñé era de lo que grabé en el festival y el grupo se llama Odessa O-D-E-S Z creo que así se dice Z la última la última letra del abecedario y como el zorro y termina con una A Odessa si pueden pues este veanlos en youtube si andan cerca de ustedes pues vayan a verlos en vivo si es posible este también hay otro artista que enseñé en el video de inglés que se llama Madeon M A D E O N Madeon M como mariscos A como ya saben A D como Diego E O N como no 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 lances aquí vayan a revisar la música ojalá que les guste y pues a ver si me permite youtube enseñarle más y si no pues ya voy a dejar de intentarlo y simplemente hacer un canal separado para eso y ya pues ni modo aquí terminamos como siempre por favor hay que tratar de practicar ser buenas personas hay que practicar con paciencia y todo eso aunque por eso decimos practicar porque siempre es tratar debería de buscar como se dice kindness en español permita permita por fin después de tanto tiempo en este canal por fin me tomé el tiempo de buscar como se dice kindness amabilidad hay que practicar amabilidad amabilidad y siempre es practicar 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 porque hay veces que vas a decir esta persona me está tratando mi paciencia no hay veces que la gente sigue cruzando esa línea que les dices que no crucen y entiendo es difícil practicar amabilidad en esos instantes yo sé pero cuando se pueda ya sea un simple buenos días buenas tardes o simplemente saludar enseñando respeto y cosas así podemos practicar amabilidad y hay que tratar de hacer eso porque pues muchas peleas muchas alegatas y todo eso yo sé que a veces yo también contribuyo a lo mismo por culpa de facebook y otros estoy tratando de calmar eso también porque pues para que alegar para que alegar mejor hay que tratar de hacer lo mejor que podamos para disfrutar de la vida y traté como se dice pues que solo se vive una vez pues hay que tratar de hacer esta una experiencia que todos tenemos aquí de ser lo mejor que se pueda para todos y solo lo podemos hacer así que por favor hay que hacer el intento hay que ser respetuosos hay que ser responsables y más que nada hay que ser sanos por favor cuídense ustedes mismos y a todos los demás queridos con un abrazo con amor y con mucha paz como si mucha paz pues nomás hay paz o no hay paz como que mucha paz de todas maneras me entendiste que hasta el siguiente video y no se les olvide bailar que bailar que bailar a bailar no importa como se vea no importa que diga la gente tú mueve ese cuerpo y disfruta de la vida gózala que encuentres tus cosas que te hagan reír y sonreír y sentirte bien mientras no estemos lastimando a nadie más ok chao no estaba haciendo señas de nada solo era paz y paz y lo combiné y dije no estoy reclamando nada sé que chau chau